el hombre no fue creado el hombre fue formado los animales fueron creados las aves del cielo los animales del mar las que se arrastran los que caminan todos fueron creados pero el hombre fue formado pregúntame por qué por favor el hombre fue formado porque la palabra que se utiliza para hablar de formar en génesis 2 7 cuando dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra la palabra yachar que es el equivalente en el hebreo del griego que utilizamos hace un momento que quiere decir moldear o embutir en un molde o sea que cuando dios crea crea por una palabra el detalle es que cuando dio forma no creó por una palabra metió a la palabra dentro de lo formado aleluya ahora hay un problema con eso pregúntame porque por favor dios te bendiga dios te guardes aquí en telín del moza que está sintonizando esta plataforma excelencia que está en la televisión algo de mano profeta christopher aquí y me siento súper contento de estar acá pero no se mueva le hemos invitado un pastor desde la tierra de panamá tierra de avivamiento y para mí es una hora presentar el pastor pastor cómo se siente bueno sinceramente estamos muy contentos porque realmente nos sentimos como en casa y el señor me hablaba ayer que la razón por la que me siento como en casa es que cuando tú llegas a una embajada de un país esa embajada representa ese país por lo tanto se habla un mismo lenguaje hay una misma esencia y yo creo que república dominicana y panamá son países vecinos son países hermanos que cargan una misma esencia por eso es que cuando tú pisas este este suelo tú te sientes bendecido como si tuvieras en casa entonces como yo me siento en casa me siento muy cómodo realmente es una bendición poder estar con ustedes mi nombre es jihak león somos pastores en una iglesia que se llama casa avivamiento vidas con propósito en panamá estamos bajo la la cobertura del concilio cuadrangular y bueno estamos ya hace prácticamente dos años en esta asignación del pastorado y bueno dios ha sido bastante bueno de verdad y nos ha sorprendido yo creo que el señor nunca deja de sorprendernos así que de verdad es un placer estar con ustedes a mí igual igual pato así bien de linda comparta esto de le me gusta envíenle el link a alguien para que youtube recomienda este vídeo si clave el pastor para que esté saltando lo que es la palabra del señor amén de verdad que es un es un placer es un honor poder estar con ustedes nos sentimos gozosos por la oportunidad pero hemos decidido traer un tema que nos ha impactado en el espíritu yo creo que esta generación está esperando un avivamiento pero para que esta generación reciba el avivamiento que está esperando es necesario que sea preparada para poder soportar el peso del avivamiento por eso quiero poder ministrarles a través de una palabra que el señor nos daba y es sin carácter no hay avivamiento y quisiera ir rápidamente a la carta a los gálatas capítulo 4 verso 19 donde el apóstol pablo escribe diciendo hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que cristo sea formado en vosotros me gusta mucho que esa palabra que utiliza pablo cuando dice vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que cristo sea formado hay algo que el señor quiere hacer con nosotros y tiene que ver con la formación ahora me llama la atención que pablo use una palabra que es la palabra amorfo esa palabra amorfo viene con con una esencia que quiere decir uno que va siendo formado desde pequeño hasta agarrar cierta madurez entonces lo que el señor nos está hablando es que para poder introducirnos en un avivamiento de los últimos tiempos la iglesia tiene que acceder a madurez y era una de las cosas que pablo peleaba mucho inclusive con la iglesia a los corintios porque pablo le decía a la iglesia a los corintios he oído que entre ustedes hay disensiones y contiendas pero me llama la atención algo era la iglesia con más dones con más talentos con mayor prosperidad era la iglesia que se movía en cosas sobrenaturales y pablo en algún momento de la historia tuvo que decirle pero en su momento ustedes hablan lenguas pero yo hablo más lengua que ustedes a que ustedes son ustedes son de tal lugar no pero a tu momentito yo soy judío fariseo de fariseo circuncidado al octavo día sea pablo le estaba diciendo si ustedes hablan lengua yo hablo más lengua que ustedes ustedes profetizan yo profetizo más que ustedes entonces el problema no es que profetices o que hables lengua el problema no es el don que portamos porque el don es irrevocable pero el llamamiento es santo entonces pablo está diciendo aunque tú tengas algo que se manifiesta por fuera es necesario que tengas algo que te sostenga por dentro entonces me llama la atención porque pablo nos revela a través de esta escritura dos cosas muy poderosas ya sabemos que la palabra que usa pablo es la palabra morfo que quiere decir moldear cuando tú te vas a las profundidades de la escritura tú te das cuenta que esa palabra quiere decir como imbutir en un molde yo no sé si tú has escuchado lo que es una salchicha lo que es un chorizo entonces cuando tú tomas la carne suelta y la colocas en un molde entonces tú lo que haces es darle forma lo que el señor quiere hacer con la iglesia es darle forma la biblia dice que él fue a preparar morada pero también dice que él él no nosotros él está preparando a su iglesia para el día de su venida entonces a mí me parece como que me da la idea de que él es un novio que prepara un matrimonio cuando regularmente los que preparan los matrimonios son la novia con el grupo de preparación para el matrimonio ahora él es aquel novio que viene y plancha el vestido es aquel novio que si el vestido tiene una mancha se la quita es aquel novio que viene y prepara la comida para el banquete es aquel novio que no espera que otros le ayuden sino que él tiene una iniciativa entonces él está preparando para sí una iglesia pero para esa preparación él dejó cinco ministerios él dice y que él ha constituido cinco ministerios para la edificación que es uno de los sinónimos de moldear dice para la edificación del cuerpo de cristo para qué para llegar a la estatura de la plenitud de cristo del varón perfecto entonces lo que quiere moldear es la imagen del hijo en los otros hijos lo dijo dios mío entonces me llama la atención porque él nos revela dos misterios el primer misterio es que cuando él dice hijitos lo primero que nos revela es la paternidad o sea yo como pastor en calidad de pastor puedo hacer muchas cosas en calidad de pastor puedo decirle a las ovejas de la casa que deben hacer pero en calidad de padre no le digo qué deben hacer le modelo lo que deben hacer número uno número dos lo que me llama la atención es que ahora dice vuelvo a sufrir cuando tú eres pastor yo soy pastor pero también soy padre cuando tú eres pastor te limitas algunas cosas pero cuando tú eres padre no solamente sufres una vez sino que vuelves a sufrir hay pastores que cuando una oveja le hace algo ellos se sienten y ya no quieren ni buscar a la oveja ni hacer nada con la oveja pero cuando tú eres padre tú sabes que no tienes que buscar a la oveja porque lo que tienes no es una oveja es un hijo y el hijo tarde o temprano regresa a casa porque el hijo sabe lo que hay en su casa sí aleluya entonces es poderoso saber que el señor nos está diciendo que pablo a través de la escritura nos enseña que no sólo debemos comportarnos como pastores debemos ser padres para una generación un padre no solamente engendra un padre cría y un padre sufre por aquellos que está criando entonces me da la idea que cuando él dice vuelva a sufrir lo que él está diciendo es en algún momento he sufrido pero por el amor que te tengo voy a volver a hacerlo entonces es poderoso sabes por qué porque volver a hacer algo para yo poder volver a hacer algo una y otra vez hasta que yo vea cumplido eso en el hijo significa que el vínculo que yo tengo con el hijo es amor o sea es el amor lo que revela que soy un padre cuando el señor jesús se encuentra nuevamente con simón pedro a la orilla del mar él le pregunta tres cosas y le pregunta tres cosas diferentes el primero le dice simón tú me amas utilizando la palabra fileos que es diciéndole tú me amas como amigo ahora él le responde sí sí ciertamente yo te amo como amigo entonces él viene y le dice apacienta mis corderos un cordero es un bebé oveja él está diciendo trata a los inmaduros con mucho cariño con mucho amor con mucho afecto aunque ellos sean como sean porque su inmadurez no les permite ver y entender lo que tú estás haciendo ahora en la segunda ocasión le pregunta nuevamente simón tú me fileos y él le dice pero entonces señor es que tú sabes que yo te amo claro tú eres mi amigo eres mi friend eres mi padre de mi familia tú eres tú eres tú eres tú sabes lo que tú eres y él dice pero espérate un momentito ahora pastorea mis ovejas que quiere decir no es otra cosa que lleva a comer a pastos verdes aquellos que ya son maduros aleluya o sea que no sólo cuando soy como padre no solamente trato a los pequeños como pequeños sino que hay algunos que son maduros que necesitas destetarlo pero tienes que guiarles para poder llevarlos a pastos verdes y frescos pero en la tercera ocasión no le dice eso a pedro ahora le dice simón tú me agapado le dice simón tú me amas con amor con el amor que yo te amo tú me amas con un amor sacrificial tú me amas con un amor que todo lo perdona que todo lo soporta que todo lo espera que no tiene envidia que no busca lo suyo que no es actancioso que nunca deja de ser simón tú estás seguro y dices señor tú lo sabes todo ahora viene y le dice espérate un momento entonces apacienta mis ovejas le está diciendo ahora ya no hay diferencia entre uno y otro trátalos a todos por igual y cuando tú buscas esa palabra en el griego esa palabra quiere decir fiesta de amor te hago una pregunta cuando tú vas a una fiesta que cosas hay en esa fiesta que cuando tú vas a un cumpleaños alguien cumpleaños qué cosas tú encuentras en ese cumpleaños dime cinco cosas que tú encuentras en la fiesta cocho personas ajá muchísimas cosas muchísimas cosas cosas de tomar cosas de comer globos piñatas adornos entonces él está diciendo no hagas acepción de personas en una fiesta hay de todo y él está diciendo en mi reino hay de todo y a todos los tienes que amar uff lo dijo yo no sé si tienes algo que decir pero puedes decirlo este es tu momento yo creo puedes decir algo amén amén muy fuerte pastor lo que está diciendo acerca de del amor acerca de jesús acerca de pedro y acerca de los ministerios de la iglesia y te hablo acerca del carácter para uno tener lo que es el avivamiento porque mucha gente piensa que el avivamiento es bulla es brinco no nada de eso el avivamiento tiene carácter y madurez porque tú eres que lleva el avivamiento a ciertos lugares lo primero que me dijeron cristo cuando tú llegas a colombia va a sentir una unción nueva cuando tú pises cuando yo pise sentí como esa esa nueva unción es el nuevo depósito que de una vez se entrega entonces si tú no le das carácter a lo que tú tienes de nada vale wow porque el avivamiento no está fuera está adentro ay dios mío cuando jesús piso a tierra que dijo el reino de los cielos ha llegado se manifestó la evidencia lo que van a querer escuchar entonces tenemos muchos talentos pastores que predican lindos pero no tienen carácter ay dios mío si no tiene carácter a la hora de tú tener un talento no tiene nada dale por ahí porque depende del valor que tú tengas y le da los tuyos la gente te va a respetar así es entonces hay un problema en este tiempo que la gente ya no le tiene amor a lo que tiene simplemente lo hace por beneficio usted decía que pedro tenía que darle amor a las ovejas dale aprecio dale cariño no hace excepción de personas de la gente eh dependiendo con quién tú andes te respete y te valora eso no es tener carácter no eso hace excepción de personas el que tiene amor como de sus valores más pequeños wow por eso eso dijo no llamaré siervo sino amigo ay dios porque el siervo no sabe lo que hace el señor fue el amigo así ahí tenemos una generación pastor que quiere supuestamente lleva algo que no tiene jesús manifestaba lo milagro y la señal era por la compasión que él tenía varón tú estás arrebatando el bebé que yo cargo adentro dios mío dios mío sigue entonces pastor hay un problema ministerio sin compasión del ministerio ay porque porque la compasión te va del carácter y la madurez necesaria a la hora de tu actuar entonces Jesús manifestaba lo que es la misericordia buen samaritano así es mucha gente no está llevando avivamiento a la hora de predicar a la hora de llegar a un lugar porque cristo fue porque no tiene la compasión el ministerio va acompañado de la compasión el ministerio va acompañado de la misericordia y el amor a la hora de tú hacer las cosas mi suerte la paz varón varón porque tú estás haciendo eso yo te lo tengo que decir mira yo tengo que decirte que el hombre no fue creado yo me voy yo puedo ir profundo el hombre no fue creado el hombre fue formado los animales fueron creados las aves del cielo los animales del mar las que se arrastran los que caminan todos fueron creados pero el hombre fue formado pregúntame por qué por favor el hombre fue formado porque la palabra que se utiliza para hablar de formar en génesis 2 7 cuando dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra es la palabra yaxar que es el equivalente en el hebreo del griego que utilizamos hace un momento que quiere decir moldear o embutir en un molde o sea que cuando dios crea crea por una palabra el detalle es que cuando dio forma no creó por una palabra metió a la palabra dentro de lo formado aleluya ahora hay un problema con eso porque cuando el hombre es creado por dios mira lo que dice la biblia la biblia dice entonces jehová dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida la palabra vida es la palabra del hebreo yai que es una palabra que quiere decir vida abundante ahora la vida que se sopla en la nariz del hombre no es cualquier vida hubo uno que dijo yo soy la vida o sea lo que se sopló en el hombre fue el espíritu del hijo dentro del del de ese molde que estaba ahí que hizo él ahora no hizo que la palabra creara sino que la palabra se le metiera dentro aleluya entonces viene y me llama la atención sabes por qué porque este 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 espíritu que se le sopla al hombre que es cristo jesús dentro del hombre revela algo poderoso que los hijos de dios todos los que estamos aquí estamos en calidad de hijos ahora resulta que cuando el hombre peca en el huerto del edén dios mío este es un tema muy profundo con respecto al carácter cuando el hombre peca en el huerto del edén lo primero que hay cuando el hombre peca es una voz ahora el hombre no se asusta porque la voz le había hablado el hombre se asusta porque la voz que antes le hablaba dentro ahora le habla por fuera o sea que se salió del molde la voz entonces estamos diciendo que el hombre perdió imagen y perdió semejanza ahora me llama la atención algo que es muy poderoso cuando el señor embute en un molde aquella tierra aquella aquella arcilla que sacó de la tierra esa tierra tenía un significado si tú analizas la tierra el planeta tierra tiene un 30 por ciento de lo que es materia pero tiene un 70 por ciento de agua y el cuerpo humano tiene un 30 por ciento de materia pero también tiene un 30 un 70 por ciento de agua sabes por qué porque la fórmula que es efectiva es menos del hombre y más de dios entonces entonces resulta ser que pablo entendiendo el misterio porque me gusta que pablo interpreta de una manera impresionante pablo entendiendo el misterio dice sabes algo este tesoro cuál tesoro el que se salió en el edén fuera de la vasija ahora dice este tesoro dice está en vasos de barro ahora el que está en vasos de barro es por una sola razón porque un hombre llegó a devolvernos el camino la verdad y la vida que el hombre había perdido para qué para que el hombre recobrara la imagen y la semejanza para que el hombre pudiera volver a ser el reflejo de dios en la tierra ahora nosotros tenemos un gran problema a nivel de conceptualización bíblica porque queremos que dios haga cosas en la tierra para la que nosotros fuimos diseñados para hacer o sea que en el versículo 26 del capítulo 1 de génesis el señor dice no solamente que el hombre fue que el hombre fue formado sino que le da una asignación al hombre cuando mira a los animales no se le dio asignaciones hay alaba y el problema del pecado del hombre tiene que ver con que el hombre perdió el diseño de la asignación y te voy a decir por qué porque el hombre comenzó a hablar con la serpiente cuando lo que tenía que hacer era jugarla o enseñorearse sobre ella hay cosas con las que estamos hablando cuando lo que tenemos que hacer es establecer gobierno y dominio entonces sabe por qué pasa eso porque al perder la imagen del señor no reflejamos su carácter cuando tú dejas de reflejar el carácter de cristo entonces tú comienzas a conversar con la serpiente porque comienzas a hablar su mismo lenguaje ahora cuando el señor quiere restaurar el carácter en el hombre es para que el hombre pueda volver a tener comunión con el padre él dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por mí o sea nadie puede volver a conectarse con el padre si no es a través del hijo entonces para yo poder conectarme con el padre a través del hijo el hijo ese que es el primogénito de muchos de nosotros entonces a través de él recobramos la excelencia del poder para que entre nuevamente en el vaso la vasija de barro entonces me llama la atención que hay un modelo de paternidad que muestra el carácter en la biblia de una manera muy clara sabes cuál es me gusta como el liceo comienza a observar la vida de elías elías está caminando y elías creía que él era un gran profeta y creo que era un gran profeta pero habían problemas con él y lo que él pensaba era que no había otro que podía ser algo mayor que él hay el problema es que cuando si él hubiese escuchado jesús y no hubiese sido un adelantado en el tiempo él hubiese escuchado que jesús dijo el que me el que me sigue mis obras hará y mayores que estas ahora está el liceo en ese lugar y es buscado por elías pero el liceo viene y le dice y es para dónde que tú vas y él me dice y el día le dice espérate un momento yo quiero que tú me sigas pero ahora no tú tienes que quedarte aquí porque yo voy para betel y él le dice no espérate un momento es que una cosa es que tú me digas que yo tengo que ser profeta y otra cosa es que yo te vea cómo cómo es que se hace eso de ser profeta hoy esto el padre no te dice qué debes hacer el padre te modela lo que debes hacer por eso es que dice que el hijo no hace nada que no haya visto al padre hacer entonces el liceo le dice espérate que yo me voy contigo y él es así que es que tú te vas conmigo es que yo tengo que ir para un lugar que se llama betel tú para allá no puedes ir y si no como que no pero a tu momentito que yo recojo mi chechera y yo me voy contigo él agarró sus cosas y se fue con elías llegan a betel betel traducido es casa de dios puerta del cielo o sea algo que los padres tenemos que modelar a los hijos para formar el carácter sabe que es cielos abiertos por ahí hay muchos hijos que se quejan porque los padres no son capaces de modelarles los cielos abiertos ahora ese es lo número uno lo número dos es que le dice ahora está bien ya viste los cielos abiertos pero quédate aquí y él le dice no es que tú me vas a decir que yo me quede después que yo vi esta gloria no yo sé que después de esta gloria hay una mayor sigue enseñándome carácter y dice bueno vamos a ir a jericó ahora jericó cuando la gente habla de jericó la gente piensa que jericó simplemente es un lugar amurallado ahora en historia se entiende que jericó era una un lugar de murallas muy poderosas porque las murallas de jericó tenían cinco metros de alto y cinco metros de espesor quiere decir que inclusive habían casas dentro de las murallas por el grosor que tenía pero eso no era lo impresionante era que a través de una voz esas murallas se derribaron sabe por qué porque si a través de una voz algo fue derribado a través de una voz también algo perdón a través de una voz algo fue creado a través de una voz también algo puede ser derribado ahora cuando hay una generación que camina con la voz adentro y no con la voz afuera cuando ellos hablan las murallas se caen a los míos que tengo que decir otra cosa ahora él le dice espérate un momentito yo voy a jericó pero aquí yo tú tienes que entender algo jericó solamente de manera superficial habla de murallas pero la traducción de jericó quiere decir olor fragante una cosa es que los cielos se abran y otra cosa es mantenerlos abiertos lo dijo entonces quiere decir que la manera de mantener los cielos abiertos de betel es yendo a jericó porque si olor fragante sabes por qué es olor fragante porque en jericó se cultiva la mayor cantidad de púrpura con la que se hacen perfumes inciensos y cosas aromáticas ese es el lugar de donde se exportaba la mayor cantidad de estas esencias ahora esencia es una de las traducciones de adoración el problema es que esta generación le gusta estar delante de los demás haciendo ver que están adorando a dios pero ellos se están llevando la gloria entonces los cielos no se abren simplemente por ir a betel ellos se abren por ir a betel pero se mantienen abiertos cuando te vuelves adorador ahora hay un problema con esto cual el problema es que cuando tú horas tú le pides a dios cuando tú adoras tú le das lo que tú tienes entonces hay una generación que está pidiendo pero no da nada bueno se fueron entonces aquí voy a matar a esa generación yo quería resucitarlo pero yo creo que para poder para poder volver a nacer hay que morir entonces yo creo que dios va a tener una palabra a través del tercer lugar primero van a los cielos abiertos segundo lo mantienen abiertos pero ahora hay que ir al jordán y ahí hay un problema grave el problema es que jordán se traduce como el que desciende el problema que todo mundo quiere ascender nadie quiere descender entonces porque el que desciende porque geográficamente jordán es un lugar que comienza es un río que comienza de manera muy ancha y caudalos pero cuando a la medida que geográficamente va avanzando termina siendo un pequeño riachuelo el problema que todo mundo quiere los cielos abiertos como jesús pero nadie quiere el jordán entonces jordán en su traducción más sencilla es el que se humilla entonces nadie quiere humillarse pero todo mundo quiere exaltarse entonces puedo ir por ahí entonces resulta que una cosa es que los cielos se abran otra cosa es mantenerlos abiertos y otra cosa es ir a la dimensión donde para que ellos se mantengan abiertos no solamente abiertos sino que los ángeles suben y bajan eso sí eso eso habla del respaldo del cielo una cosa es que los cielos se abran en otro en un lugar y otra cosa es que el cielo te respalde ahora resulta que jesús llega al jordán y juan juan se asombra y le dice y espera tu momento cómo es posible que tú vienes para que yo te bautice y él dice sí es que es necesario que toda justicia se cumpla aleluya entonces resulta ser que toda justicia se tiene que cumplir y él le dice no pero de mejor tú me bautizas a mí es que la gloria que tú cargas mayor que la que yo tengo y dice no espérate es que necesito hablarte de legalidad porque el carácter nos forma y nos da legalidad ahora le dice es necesario que aunque yo tenga el padre en los cielos en la tierra yo tengo alguien que me dé cobertura aleluya entonces hay gente que está estableciendo entre comillas autoridad pero no está bajo autoridad entonces para que tengamos mayor visión de la escritura me da la impresión de que maría madre de jesús y juan tenían cobertura sobre jesús y te voy a decir por qué porque porque juan lo bautiza pero maría activa el ministerio tú te acuerdas tú te acuerdas las bodas ahora no quiero ir por ahí voy por el jordán resulta y acontece que él entra a las aguas pero después que él sale de las aguas él ora y los cielos se abren hay gente que piensa que los cielos se abren por la oración no los cielos se abren cuando está bajo sujeción porque cuando los cielos cuando tú estás bajo sujeción que los cielos se abren resulta que pasa algo dice que una voz habla la voz que la voz que creó ahora esa voz tiene complacencia con lo que formó entonces esa voz dice este es mi hijo amado y resulta que el modelo de paternidad tiene que traer aprobación hay gente por ahí forzando puertas cuando son los padres que tienen que abrírsela bueno no mejor yo cambio el tema mejor yo cambio el tema porque por ahí como que no entonces resulta que yo no tengo que forzar puertas porque es el padre que abre los cielos y cuando los cielos se abren se abren las puertas de la tierra ay dios mío yo necesito yo necesito avanzar pero yo necesito que tú me digas algo que yo tengo muy callado y es tan fuerte pastor que me encantó esa esa parte de paternidad y de las puertas abiertas porque tenemos muchas personas que oran mucho ahora más que uno buscan a dios pero no tienen los cielos abiertos porque porque no tienen sometimiento no dios mío tú lo dijiste y de que te vale siete años buscando a dios pero tú no manifiesto obediencia en la tierra entonces jesús tenía obediencia respetaba los mandos señor hay gente que no respeta a nadie cuando va subiendo hay gente que no respetan a dios nunca se le quiso yalante a juan para esa gente hay que decirle bájale dos bájale dos me entiendes juan sabiendo quién a jesús también se puso chiquitico a dios mío lo que te va a dar carácter y reconozca quién está primero que padre aunque mucha gente ya no estén en siguiente barón ya se respeta su jesús puso a juan como el más grande jesús puso a jesús puso debe aprender a tener carácter madurar respetar para que los cielos abiertos habla profeta la voz afirmó el llamado que jesús tenía los dios dios 30 años el problema pastor de mucha gente es que no le gusta esperar jesús se capacitó jesús mío 30 años buscando a dios no hay que durar 10 años para tratar en tres años dios lo puede hacer hay un problema con lo que tú acabas de decir vamos a meter gente en problema hoy sabes qué pasa que la el tamaño de tu preparación va a determinar el tamaño de la altura que tú alcances cuando tú siembras un árbol una planta una semilla de bambú ella crece si es japonés o si es chino crece entre siete y nueve años hacia abajo el problema es que esta generación no quiere crecer hacia abajo quiere ser visto por las cámaras dios mío lo dije ahora aquí hay un problema grande es que la gente quiere avivamiento arriba pero no quiere raíces para abajo por eso es que no no me importa tanto ahora que me vean con los cielos abiertos o que se mantengan abiertos sino que yo esté bajo la autoridad del padre ahora está jesús saliendo del jordán y cuando jesús sale del jordán me llama la atención que él cumple toda justicia pero hoy en día no entendemos lo que es justicia la biblia dice busca primeramente el reino de los cielos y su justicia o sea que cuando yo no opero en justicia y en sometimiento estoy buscando otro reino ah ahí lo dijo entonces yo no sé yo no sé si es que la biblia no es clara o es que nosotros no entendemos la revelación porque porque cuando yo estoy bajo un reino entiendo que reino tiene varias cosas el reino tiene gobierno el problema es que la biblia dice que el espíritu de dios descendió de manera visible como de palomas una figura solamente pero la biblia dice que vino sobre jesús la gente quiere manifestar el poder de dios sin estar bajo el gobierno de dios entonces eso eso es algo que a nivel de ministerios negligente porque yo no puedo manifestar lo que primero no se me ha revelado y yo no puedo manifestar lo que primero no no me ha gobernado entonces no solamente hay gobierno en el reino de los cielos en el reino de los cielos hay diseño el diseño es la paternidad el diseño es la cobertura el diseño es la sujeción el diseño es la obediencia y después entonces es la manifestación entonces hay una generación que necesita ver un avivamiento pero antes del avivamiento necesitamos entender que hay dos cosas cuál te puedo decir cuáles son todo mundo utiliza nosotros a nivel evangelístico profético utilizamos el versículo 28 del capítulo 2 de joel y él nos dice y después de estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda carne y todo mundo quiere que los hijos profeticen y todo mundo quiere que los hijos tengan sueños y que tengan visiones y que todo mundo hablen lengua pero hay un problema con eso y te voy a decir cuál es es que hay algo en el principio del texto que nos estamos saltando hay de salta eso hay pastor después de estas cosas la pregunta sería de qué cosas estamos hablando y sabes de qué cosas son primero dice la biblia en el capítulo 1 que hay algo que nosotros necesitamos fijarnos hoy te voy a decir que es lo primero es que cuando lees el capítulo 1 dice que lo que lo que lo que comió la oruga lo que comió el saltón lo que dejó el otro se lo comió el otro o sea hay un momento de proceso lo primero que ocurre cuando se aproxima un avivamiento es proceso el problema es que hay hijos que piensan que por ser hijos se tienen que saltar el proceso 40 años estuvo moisés siendo formado por los egipcios pero antes de eso casi le quitan la vida y hay 27 milagros antes de que llegue a donde el faraón antes de que llegue a ser un hijo adoptivo de del reino de egipto hay un problema la gente no entiende que el que es hijo no por ser hijo se va a librar de la prueba jesús tuvo que ir a la cruz ahora el proceso a mí me llama la atención porque la palabra dice claramente lo siguiente lo que quedó de la oruga comió el saltón lo que quedó del saltón comió el revoltón lo que comió la langosta dice lo que no se comió la langosta se lo comió el revoltón y lo que había quedado se lo comió sabes quién dios mío la langosta entonces a mí me llama la atención porque había una casa que se llamaba israel esta casa es una casa que si tú ves la biblia se la pasó de proceso en proceso no por ser hijos no tenían proceso moisés está en ese lugar luego de que sale porque mató un egipcio nuevamente va al desierto a la gente no le gusta ir al desierto la gente de hoy en día los profetas de hoy en día quieren ser profetas de palacio solamente pero a mí me llama la atención por sabes por qué porque juan no era un profeta de palacio era un profeta de desierto y en el momento que juan sale del desierto y se va al palacio le vuelan la cabeza hay gente que no entiende que el palacio nada más lo está esperando para quitarle la cabeza entonces ellos no entienden que mientras que ellos no se formen en el desierto la cabeza puede rodar en cualquier momento ahora moisés sale de ese lugar y no y no se va a la gloria de una vez moisés va al desierto a pastorear ovejas que no eran de él aleluya el problema es que la gente no entiende que si no cuida lo de otro tampoco dios le da lo suyo y esta formación entonces me llama la atención porque 40 años más comienza a pastorear el 40 en la biblia es proceso la gente no quiere 40 la gente quiere 7 la gente quiere 3 la gente quiere otra cosa pero el proceso es lo que me va a ayudar a sostener cuando yo llegue a la victoria ahora cuando moisés sale de ahí está en medio del desierto pastoreando y lo que la gente no entiende es que la zarza no se prenden en el lugar en el lugar fresco se prenden en el desierto ahora había una diferencia entre la zarza que se le prende a moisés y las otras pregúntame cuál lo que pasa es que regularmente según la historia hebrea tú te das cuenta que en el desierto regularmente las zarzas se encienden el problema es que hay una iglesia que está esperando que la zarza se encienda yo no estoy esperando eso yo estoy esperando ver la de moisés la que no se apaga entonces el problema no es que se encienda es que no se apague entonces avivamiento no es una zarza que se enciende es una zarza que no se apaga dios mío lo tenía que decir ahora lo primero es proceso lo segundo es lo que dice entonces en el capítulo 2 versículo 16 dice así reunir al pueblo santificar la reunión junto a los ancianos congregar a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre dice entre la entrada y el altar los sacerdotes oído oído a esto y lloren los sacerdotes ministros de jehová y pidan perdón aquí hay un problema hay la pregunta es que hay entre la entrada y el altar entre la entrada y el altar está el pueblo hay que le está diciendo dios al sacerdote te harás uno con el pueblo y te voy yo no sé si puedo desmenuzarte esto un poquito jesús dijo para que sean uno conmigo así como el padre y yo somos uno hoy en día vemos un ministro famoso un ministro empoderado un ministro con poder pero tú no puedes medir el poder y la unción por lo que la gente carga sino por lo que la gente acelera y desaten las otras personas yo no mido excelencia y tampoco mido eficacia por la cantidad de miembros de una iglesia yo mido excelencia y eficacia por la cantidad de miembros de una iglesia que manifiesta cristo una cosa es tener una iglesia llena y otra cosa es tener una iglesia llena de la excelencia del poder ay dios mío entonces antes de que venga joel 28 necesito pasar uno por el proceso y dos por el arrepentimiento wow entonces estamos viendo profetas en estos tiempos que son muy buenos para profetizar casa casi carro una vez escuché a un hombre de dios decir cuántos dicen que los hombres de dios tienen que ser prosperados cuántos dicen amén y todo el mundo dijo amén y él le dice no no es así son prosperados los que se esfuerzan y son valientes si tú no vas a ser prosperado por una palabra que simplemente te activó porque la fe sin obras es muerta yo soy activado cuando yo pongo el pie para que para que el mar se abra ahora los hijos de proceso y de arrepentimiento tienen la esencia de moisés moisés será profético que resulta que cuando moisés pone el pie se abre el mar rojo cuando josué el hijo pone ahora pone el pie se abre el jordán pero hay un nivel mayor para los que estamos en la gracia ahora le dice el señor a pedro en la barca espérate un momentito tú no vas a tú no vas a pisar para que se abra el mar y tú no vas a pisar para que se abra el río tú vas a caminar sobre las aguas la gente que tiene carácter no está esperando que el problema se le quite ellos le pasan por encima yo tenía que decir eso ahora después de estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos profetizarán dice los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños pero yo necesito llevar a la iglesia a entender y necesito llevar a todo el mundo a entender que necesito pasar el proceso porque ni a un alijo llamado jesús se le quitó el proceso ahora me llama la atención para poder terminar de desmenuzar esta parte lo siguiente que cuando jesús está en la cruz una de las cosas que él dice es el y el y lama sabachthani que traducido es dios mío dios mío porque me ha desamparado ahora lo que mucho no entiendes es que eso en el salmo era un cántico y es un cántico profético lo que jesús estaba haciendo era evidenciando lo profético que había dicho david pero ahora lo está volviendo realidad él está sustrayendo de lo de lo invisible lo visible cuando david lo profetiza o lo canta él está viendo en la eternidad lo que está lo que iba a ser cristo en la cruz el problema es que los hijos que no tienen carácter no ven lo que el padre les está mostrando entonces por eso es que los cielos a jesús se le mantenían abiertos y allá hay un problema poderoso sabes cuál es que resulta que cuando jesús llega a donde hay un hombre llamado natanael él le dice este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño él hace una diferencia entre uno verdadero y uno falso ahora natanael se asombra y le dice pero cómo tú sabes eso y él le responde espérate yo sé eso sabes por qué yo sé eso porque lo que pasa es que yo te había visto no ahora sino desde antes que tuviera debajo de la higuera y allá hay un detalle la higuera tiene una simbología el problema es que jesús es un adelantado en el tiempo porque jesús es un hombre profético todo hombre profético tiene la visión abierta para lo profético hay tres palabras para el profeta y tres palabras la profeta la palabra navi que es uno que ve perdón que es uno que oye para hablar la palabra raa que es uno que es vidente y la palabra yo sé que es la palabra que es uno que ve y es observador para poder manifestar lo que está viendo entonces jesús en calidad de vidente le dice a él espérate un momentito y eso no es nada de ahora en adelante entonces aquí hay un problema con esto los cielos no se abrieron ahí había un hombre llamado jacob que tuvo una lucha pero también se acostó en un lugar y él tuvo una visión él se adelantó en el tiempo y vio los cielos que vio jesús abierto ahora otro hombre adelantado en el tiempo con carácter era elías elías en un momento de la historia por su palabra se se abrieron los cielos y por su palabra se cerraron también ahora estamos hablando de lluvia pero aquí hay un detalle que los hijos que tienen identidad que tienen carácter y que son formados saben que llega un momento donde la prueba les va les va a acontecer ahora hay un detalle con elías elías tenía poder elías tenía unción pero en un momento de la historia le faltó carácter esto es raro porque me van a decir a mí que esto es antibíblico no 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 sabes por qué porque en un momento de la historia cuando elías está está en un lugar escondido se metió en una cueva el padre llegó y le preguntó qué tú haces aquí tú sabes que esa palabra no significa geográficamente tú que haces tú que estás haciendo en la cueva le está diciendo porque tú te moviste de tu asignación la asignación la permanencia en asignación no me la da la unción ni me la da el poder me la da el carácter entonces me llama la atención que Sansón tenía poder pero no tenía carácter y tú sabes lo primero que lo primero que pierde un hijo que no tiene carácter la visión la visión por eso es que el cielo estaba abierto Jacob lo había visto Jesús ve los cielos abiertos pero Natanael aunque era hijo y aunque tenía escucha esto aunque tenía conocimiento de la palabra no había visto que los cielos estaban abiertos entonces el problema no es que los cielos se abran el problema es que tú veas cuando los cielos se abren o sea los cielos están abiertos el problema que no lo hemos visto cuando el profeta le dice al criado anda a ver si hay una señal lo manda seis veces y la primera seis veces no ve nada y él le dice no es hasta cuando llegues la séptima vez el número siete proféticamente habla de plenitud le está diciendo no es hasta cuando sea forjado en el carácter que tú puedes ver que los cielos se abren entonces aquí hay algo muy poderoso el señor le está diciendo a elías elías porque te desviaste este lugar de tu asignación y él le dice señor pero es que yo te busqué en el fuego y yo no vi yo no sé y el señor no estaba ahí señor yo te busqué en el terremoto y es que es que yo no te encontré tampoco y él le dice es que yo también hablo en el silbo apacible la gente piensa que avivamiento es rama agenda rama sallas rambo saca la bazooka pero avivamiento no es otra cosa que un vaso que se llena primero para luego ser desbordado y quiero terminar con esto escucha lo que te voy a decir el avivamiento trae consigo fama y la gente sin conocimiento critica la fama porque no entiende la profundidad de la revelación cuando tú estudias la palabra gloria la palabra gloria del hebreo es la palabra cabo cabo pero esa palabra tiene dos vertientes primero quiere decir peso segundo quiere decir esplendor cuando traduce ese esplendor el sinónimo es fama entonces me llama la atención que cuando jesús sale del desierto después de ser tentado por satanás dice la biblia que los cielos se abrieron y los ángeles los ángeles subían y bajaban ahora escucha esto dice la biblia dice la biblia en lucas 4 14 y 15 y jesús volvió en el poder del espíritu a galilea y se difundió su fama por toda la tierra y a su alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos aquí hay algo glorificar a alguien es alabarlo y la alabanza es el resultado de la fama ahora el problema no es que dios comparta su gloria el problema es que tú te la quedes por eso es que dios ha detenido el avivamiento que está esperando el mundo entero porque hay una iglesia que le falta preparación para poder sostener el peso de su gloria ahora peso es carácter esplendor es manifestación la biblia dice que la creación está anhelando la manifestación de los hijos de dios pero esa manifestación no va a llegar hasta que los hijos primero no tengan el peso adentro ahora aquí hay algo muy misterioso y muy profundo que muchos quieren que se les cumpla hechos 1 8 y recibiréis poder poder la palabra poder es la palabra dunamis o la palabra dinamita pero cuando tú estudias la palabra dinamita te das cuenta que hay dos tipos de dinamita dinamita implosiva y dinamita explosiva cuando tú quieres explotar un edificio sin que afecte lo que está alrededor utilizas dinamita implosiva diga conmigo carácter ahora cuando tú quieres cuando tú quieres explotar un edificio y no importa que los que están al lado entonces se han estremecido tus dinamita explosiva el problema de esta generación es que está esperando utilizar dinamita explosiva sin primero tener dinamita implosiva entonces esta generación quieren manifestarse sin primero que el peso se le haya manifestado a ellos peso cuando tú tienes peso voy a utilizar esto como ejemplo cuando tú tienes peso le pones peso a algo lo que el peso trae es estabilidad para que haya un avivamiento que pueda golpear lo que está alrededor primero el que aviva tiene que tener estabilidad y a eso yo le llamo carácter entonces esta generación si va a experimentar el avivamiento pero hay un avivamiento que es para los hijos a eso le llamo un avivamiento implosivo y hay un avivamiento que es para toda la comunidad los barrios y los países y es un avivamiento explosivo pero la iglesia necesita tener los brazos abiertos para recibir prostitutas maleantes ladrones políticos corruptos y todo tipo de cosas pero la única manera y que tú amas o qué la única manera de que eso acontezca es que el peso me mantenga en el jordán porque es la humildad que me va a hacer reconocer que aunque él tenga un estatus que sea menor que el mío yo pueda verlo como superior que a mí aleluya es el carácter lo que me permite verte a ti superior que a mí o sea yo necesito entender que esta generación tiene que morir allá en el jordán para que luego se levante de ese lugar y cuando él se levante de ese lugar no anda haciendo lo que quiere sino haciendo lo que el padre dice yo no sé si tú tienes algo que aportar pero quiero decirte algo y quiero decir a la gente de parte de dios a mí me gusta mucho la candela chipa y fuego yo soy apasionado por eso y de hecho cuando tú me ves en la calle me vas a ver ministrando como evangelista profeta pero aquí hay un problema es que muchos hemos saltado pero muy poco nos hemos humillado entonces es la fórmula funciona cuando se humilla porque cuando tú te humillas eres exaltado pero cuando tú eres exaltado o cuando tú te exaltas serás humillado esta generación necesita carácter y el carácter me ayuda a mantener los pies sobre la tierra yo quiero bendecirte espero haberte bendecido con esta palabra y te digo a ti que eres hijo fuiste formado para manifestar al padre no fuiste formado para manifestarte a ti tú solo eres un reflejo del padre aquí en la tierra pero te digo de parte de dios dios no va a venir a hacer a la tierra lo que te toca hacer a ti como hijo tú eres una imagen del padre en la tierra que dios te bendiga varón dios mío impresionante el tiempo profético aquí con el pastor tremendo tema hablando acerca del carácter y el avivamiento juan nunca hizo milagros no hizo señales no me llevo un avivamiento en tu disrael avivamiento es arrepentimiento que las almas vengan a los caminos y marcar los corazones aquí en esta tierra pastor yo creo que usted lee una oración por aquellos jóvenes apasionados que día tras día quieren ser usados por dios que llevan un avivamiento en las iglesias en las naciones yo sé que esta palabra se va a quedar en el corazón y van a aprender primero a tener carácter para manifestar el avivamiento amén padre yo te doy gracias señor por este tiempo y yo te pido en el nombre de jesús que los hijos de este tiempo de esta generación puedan ver la manifestación gloriosa del espíritu santo pero que antes de verla señor de manera externa la vean de manera interna que ellos más que amar la plataforma amen el secreto con dios que los lleva a la plataforma señor yo levo una oración para que ellos puedan ser transformados en el espíritu señor de gloria que el carácter del hijo y la imagen del hijo sea manifestado a través de cada uno de esos jóvenes apasionados dios de gloria y que las puertas del cielo se abran antes de que se abran las puertas de la tierra en el nombre poderoso de jesús yo oro dios de gloria para que ellos puedan ser empoderados y llevados a una nueva gloria a un mayor nivel y que vayan de gloria en gloria de triunfo en triunfo de poder en poder y de victoria en victoria en el nombre poderoso de jesús bendigo esta patria hermosa bendigo esta patria de república dominicana y yo declaro que van a ser el epicentro de una de las grandes glorias y avivamientos manifestadas en el mundo entero en el nombre poderoso de jesús que sigan enviando misioneros pastores profetas apóstoles ministros alrededor del mundo pero que no se olviden que hay una tierra que les vio nacer y que también necesita ser avivada en el nombre poderoso de jesús de nazaret los bendigo gracias por la oportunidad les amamos y estamos gozosos de estar con ustedes bendiciones impresionante tiempo profético con el patrón aquí en esta cabina excelencia guillana televisión pastor me encantó de verdad que si es una palabra direccionada para una nueva generación que viene subiendo así como prospera su alma pueda preparar todo lo que emprende en cristo jesús amén y que su iglesia día tras día florezca y hay un obviamente una multiplicación en este tiempo muchas gracias mi hermano que dios te bendiga y de verdad tremendo tiempo contigo aquí amén así que comparta esto dele me gusta vídeo como esto que debe ser se vira para que una generación se edificada así que se despierta hermano cristo por aquí y el pastor jihad león hasta la próxima bendiciones